Estábamos tanto tiempo concentrados, que no se cansaban de hacer c******. Mi compañero era por... ¡Uy! Y le daba... Tres minutos, se acabó el partido. Yo veo jugar equipos ahora, que nosotros, sin saber leer ni escribir en lo táctico, ya jugábamos de esa manera. Me di cuenta que así nomás no se gana una Copa América. Y la ganamos. Fuimos campeones de la Copa América. La gente en Perú no va a recordar el partido con Francia, ni va a recordar el partido con Dinamarca. Va a recordar este último partido. Si lo perdemos, vamos a ir peor de lo que se hubieran imaginado ustedes. Y ahí le dije, esta es la última vez que te digo Cuevita. Porque eso de Cuevita es lo que te está malogrando a ti. Se lo trajo desde la cancha hasta la puerta del camarín, a punta de golfe. ¡Lamé! ¡Lamé lo más lindo de la vida!